¡Suscríbete al canal! Hay un objeto mágico que creo que ya lo conté, pero es una baldosa, una baldosa mágica, que vos le das una orden y se queda ahí, entonces se queda estática y no hace más nada. El tema es que se la diga el chico que está jugando a un ladrón, entonces él puede tener un escalón para saltar, o si hay un enemigo volando puede intentar agarrarlo. Pero hace muchas cosas la baldosa, al estar ahí estática en ese lugar del espacio y no se puede mover por nada, puede anclar gente a la baldosa, puede en un momento tipo, le puso la baldosa encima a alguien y la accionó, entonces la baldosa se quedaba quieta y esa cosa se tuvo que quedar atrapada. Y eso estuvo muy bueno porque fue un objeto mágico que resultó ser mucho más complejo y útil de lo que yo esperaba. Por otro lado... Además es el que más me acuerdo últimamente. Sí, ese es uno de los que más me gustaron y es súper sencillo. Emanuel Virolo. León querido, ¿para cuándo una campaña de rol en stream? Perdón si ya lo dijiste, recién llegó. No lo dije, Pero tengo un pequeño anuncio sobre esto. Ya estoy preparando la campaña de la taberna de rol en la que van a jugar las chicas, Max, y creo que por ahora somos todas las personas que vamos a jugar. Va a ser online, vamos a hacer algo por rol 20. Pero no falta tanto como realmente pensaba hace un tiempo. Y estoy entusiasmado con esto. Ahora tengo muchas más herramientas, tengo mucha más experiencia en stream. Lo cual les digo que me baja un poco la ansiedad y me deja mucho, mucho más tranquilo. Así que no falta tanto como yo creía, pero tampoco les puedo dar una fecha definida. Pero va a ser pronto. Psicólogo Carlos Gutiérrez. ¿Por qué la mascota del canal es un Mimic y un Mimito? Saludos a México. Saludos a México. No recuerdo por qué elegimos un Mimic. Yo sé que el nombre se lo puse yo, Chester, pero no sé por qué elegimos un Mimic. Creo que en mayor o menor medida a todos nos gustaban los Mimics en ese momento y lo decidimos. Sabíamos que necesitábamos una mascota para el canal, eso seguro, porque queríamos tener una. Pero no recuerdo por qué. A ver, acá me están pasando la info. Luciana dice, creo que lo elegimos al Mimic porque a mí se me ocurrió el nombre de Chester y sonaba gracioso porque Chester es cofre en inglés. Y bueno, Chester, y ahí quedó. Tal vez claramente era mucho más fácil o sencillo de lo que esperaba. Así que eso fue, gracias a un chiste. Christian Cayo. Volviendo a la charla que se tuvo en Discord. Existe, leí la charla, son muy graciosos, gracias. Fue muy tierna esa charla. ¿Existe un león sin túnica, capa? ¿Cuántos puntos de cordura se pueden perder si lo apreciamos? Existe, existe. Tiene menos calor que cuando está con túnica. Leandro Corvire. León, ¿podés dar alguna demostración de rol de algún personaje que has jugado alguna vez? ¿Demostración de rol? Tenía, a ver, me acuerdo que uno es NPC ahora, así rápido. Tenía, bueno, hay un clérigo que siempre me gustó mucho, se llama Alwyn, que era un gnomo, que o de Freyr, o de Freya, ahora no recuerdo. De Freyr, gracias. Quería clérigo de Freyr y era súper bondadoso. Y le hablaba todo. No, ¿cómo era? Y le hablaba todo así. Y no era tipo, súper, súper abierto y alegre, no. Era, era una persona sabia, centrada, que ayudaba y aportaba. Algo así. Después tenía otros. Había uno que hablaba todo así, que era un mercader. Y estaba, estaba interesado en el juego. Después, bueno, tenía uno que hablaba todo así, que era un enano, que era rey reunión. Y estaba enojado con todo el mundo, pero más que todo se estaba enojado con él. Así que se quejaban los demás. Tuve muchos cabos así, con esta voz así, bien elegante. La usé para uno de los demonios que tenía, que era un hínculo. Era elegante, apuesto. Él lo sabía y se lo demostraba a los demás. Bueno, esas son algunas de las voces que me salen. Tengo más. Siempre, siempre practico. De hecho, cuando escucho una voz en alguna serie, trato de imitarla. No soy un experto en esto, pero me divierto un montón. Y me ha pasado a veces, en partidas donde tengo que hacer muchas voces a la vez, después termino cansadísimo. Más allá de que me duele el garganto, ¿no? No puedo hablar. No puedo pensar, me quedo en la computadora así, mirando, jugando a algo así, medio estático. Y nada más. Pero espero que les haya gustado. Osire Def 81. ¿Algún ítem mágico maldito preferido? Explícalo, porque quiero ideas para una campaña, tipo, ¿qué haces y eso? Bien. Objetos malditos. Los objetos malditos son muy, muy interesantes porque... generan una dependencia con el personaje y es medio una relación de parásito, ¿no? Tenés que tener el objeto maldito hasta que se cumpla la condición y se te pega. Si no, se te queda pegado. A mí es que me gustaba mucho. Esto ya es muy viejo. Era una lámpara. Que la maldición era que la tenías que llevar... De noche siempre tenías que estar prendida y la tenías que llevar vos. Y justo el que la había agarrado era un ladrón. Así que tenía que ir todo el tiempo con la lámpara. Estaba enojadísimo. De durar una sesión o dos. No mucho, pero durante todo el tiempo lo sufrió porque quería ser giloso, andar por las sombras. Pero diga con la lámpara que tenía una luz gigante, brillante. Fue divertido así. Pero yo no pensé que le iba a agarrar él. De hecho, un consejo que doy con los objetos malditos es que... No los preparen para una clase en particular. Que sean efectos malos, molestos. Pero que no destruyan una clase. Por ejemplo, en este caso le agarró el ladrón y no podía ser sigiloso. Y el pícaro que no es sigiloso va a estar más complicado. Pero supongamos que es un anillo que te da... Te lo usás y podés usar, qué sé yo, el hechizo visión verdadera. Pero solo podés usar el hechizo visión verdadera. Que te da el hechizo, que te da el anillo. Entonces si se le pone el mago, pierde toda la magia del personaje. Y no es la idea. Si vos tenés un objeto maldito... La idea es que sea molesto. La idea es que aporte al rol. Que avance la historia. Pero que no detenga la diversión de uno de los jugadores. Eso es súper importante. Catalina Pizarro. Hola. Un día... Bueno, muchos días siempre me hacía androida. Y yo siempre quería ser nivel 1 o 2. Y nunca llegaba porque me cambié de campaña. Bueno, terminé creando la dinastía de Roluntar. 14, 16, ni un monstruida. Genial. A mí me pasó hace un tiempo. Como que empezábamos a jugar. Jugábamos una o dos sesiones. Se terminaba la aventura. O ya no había más ganas. Y se empezaba otra. Y se empezaba otra. Y rara vez podíamos avanzar. Eventualmente rompimos el ciclo ese de crear personajes. Y empezar aventuras. Y los continuamos. A los personajes y a las aventuras. Se puede. Me gusta el nombre de la dinastía de Roluntar. Alex Saltero. ¿Alguna vez has tenido una campaña en Halloween y todos los jugadores llegaron disfrazados? No. Nunca jugué una partida donde todos estén disfrazados. Yo no me disfrazo. Pero estaría re divertido. Lo que sí tuve fue una campaña. Estamos jugando vampiros. Y había una tormenta eléctrica en el poquito donde yo estaba. Entonces caían rayos. Y justo estábamos en la casa de uno de los chicos. Donde había un ventanal gigante. Pero gigante en el living. Y yo estaba de espaldas en el ventanal. Así que como que cada vez que caía un rayo. Se iluminaba todo. Y mi silueta era oscura. Y ellos me miraban. Y estaban así todos re atentos a lo que estaba pasando. Estuvo súper divertido. Uno me dijo que se había asustado en un momento. Entonces fue genial. Carlos Gutiérrez. En mi mesa hay un paladín pervertido que solo quiere tener intimidad con cualquier NPC mujer que vea. Ya hablé con él y no entiende. Pero meterlo con un hombre travesti para las risas lo oí bien. No. No porque... Es un tema delicado. ¿Sabes cuál es el problema de este chiste? ¿Qué es? Es un chiste de hace como 50 años. Hace 50 años la gente se reía de esto. Pero después sucedió todo este tema de las revoluciones que se fueron dando en muchos aspectos de la cultura. Y ya no es gracioso eso. Ya están... Estás usando a una persona... ¿Cómo? Perdón, sí. A una identidad como... Solo para hacer un chiste. Y... Tal vez no sea lo justo para nada. Hay que ver, digamos, cómo es el grupo y demás. Pero... Lo importante... O sea, si vos querés que este país se lleve una sorpresa. Que no tiene por qué ser ninguna identidad diferente. Que sea un demonio. Que sea... Que... 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 Sea algo así. Que sea otra cosa. Que no sea tal vez algo tan... Un tema tan sensible actual. No... Hay que ver cómo hay grupo. Hay que ver cómo son las sensibilidades de todos. Pero... Yo no lo haría de esa manera. Yo lo haría... Como que... Bueno... Si hablaste y no entiende... Yo lo repetiría, digamos. Hay otras maneras de jugar. Encima es un paladín. Debería ser un ejemplo. Pero yo buscaría la manera de que... Si vos querés que sea gracioso... Que aporte a la historia también. No que sea algo así nomás. Un demonio. Que de repente... Un demonio. Lo que sea. Y... Y tenga que estar justificándose con su Dios. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué estuvo... De manera tan íntima con un demonio? Y... O algo así. Yo lo usaría para la historia. Panda escapó. ¿Cuál es el enemigo más fuerte que hayas creado? Probablemente alguno en Tulu. Más allá del poder en la hoja que tenía. La diferencia del poder que tenía con los personajes. Eso seguro. Alguno en Tulu. No me acuerdo ahora exactamente. Pero era un monstruo mío. Era un monstruo mío donde yo me enclava varias cosas. Así que bueno. Estas fueron todas las preguntas. Gracias por pasar. Algunas estuvieron buenísimas. Me encantaron. Gracias a todas las personas que se estuvieron respondiendo. Y aportando las respuestas de los demás. Bueno. Nos vemos el miércoles. Con el stream semanal. Y el domingo. Podemos estar streameando la partida de los DMs. Vamos a avisar por todos lados. Por Instagram. Y qué sé yo. Así que... Eso es todo. Nos vemos en el próximo stream. Chau. 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 ¡Gracias!